En este periodo de inscripción a un plan de salud, preguntar es muy importante. Mi plan ya no cubre todas mis medicinas. Y me cambiaron a mi doctor de toda la vida. ¿Qué voy a hacer? Ay, pues haz lo que yo. Pregúntale a Estela. Estela trabaja con la mayoría de los planes de salud en su área y le ayudarán a elegir el que más se ajuste a sus necesidades, sin costo para usted. Porque los beneficios y planes de salud cambian cada año, usted también pregunta a Estela. Llame al número en pantalla.